Viernes 26 de junio de este 2020, bienvenidos a una cubicápsula de los recorridos del cubirubic calendario. Huejotzingo fue fundado por Olmecas Chicalancas y habitados por Toltecas Chichimecas. Este gran señorío tuvo su apogeo en los siglos XIII y XIV. En 1525 los franciscanos edificaron un convento cuando la ciudad se hallaba en un lugar aislado. El actual recinto religioso fue el tercero construido por la orden entre 1544 y 1577 bajo la dirección de Fray Juan de Alameda. El exterior de este templo está dedicado a San Miguel Arcaje y presenta una mezcla de un estilo plateresco y mudéjar. En el gran año que acabamos de pasar se pueden apreciar sus capillas posas que datan de 1550. Reciben este nombre para pasar al Santísimo en las procesiones, aunque también se utilizaban como capillas de indios. En la decoración se observan emblemas franciscanos, el escudo de las cinco llagas del señor y el cordón rematados por flecos. Huejotzingo se encuentra a 29 kilómetros de la ciudad de Puebla, muy cerca del aeropuerto de los hermanos Serrán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!